El idioma, riqueza cultural y naturaleza son elementos de atractivo de nuestro turismo, que supone el 10% del PIB de Castilla y León y que ha tenido un buen comportamiento en 2013. En particular, este ha sido nuestro mejor año en turistas extranjeros, con más de 1.200.000 visitantes, lo que representó un incremento de casi el 11% respecto del año anterior. Buenos datos a los que ha contribuido el nuevo plan de marketing turístico. En los próximos meses formalizaremos el plan de turismo de Castilla y León, que marcará las grandes líneas estratégicas del sector en el horizonte de 2018. ¡Gracias!